Pienso, luego existo. Pienso, cogito, ergo sum, célebre frase cuyo autor es René Renato Descartes, un francés autor del discurso del método, surgido, inspirado, casi necesitado, ante la evidencia de que gran parte de los conocimientos que se creía tener respecto de la tierra, de los continentes, de los astros del cielo, especialmente la relación entre el sol y la tierra, y de respecto de la existencia de otras razas, culturas y continentes, ponía en cuestión la seguridad de nuestros conocimientos. Por eso él creó el método de la duda metódica, poner en duda todo, todo, menos una cosa. Estaba dudando. Y si estaba dudando, es que estaba pensando. Y si estaba pensando, era la señal evidente, incuestionable, de que estaba viviendo, existiendo. De ahí la frase, pienso, luego existo. Claro, él utilizaba esa frase para tener un punto de apoyo, un punto de partida a toda la reelaboración del conocimiento científico, más allá de toda duda, razonable. Pero tal vez sin pretenderlo, nos dio apoyo para lo que queremos en esta serie. Afirmar que no se puede vivir sin pensar. El ejercicio del pensar, cuando uno, por su edad, por su salud, está en condiciones de pensar. Cuando uno puede y debe pensar, el ejercicio del pensar asegura la vida. Y tantas personas como Hannah Baker se quitaron la vida porque declinaron pensar, porque no cumplieron el deber de pensar. Si pienso, luego existo. Y si sigo pensando, siempre encontraré poderosas razones para no solo vivir, sino para amar la vida. Ojo, que el mismo racionalista Descartes, el mismo que se propuso recrear todo el discurso y el método científico a partir de la duda, terminó aplicando la razón a la fe. Porque dijo, la única seguridad de que no me estoy equivocando cuando pienso y luego existo, es porque si hay un duendecillo perverso, mentiroso, que me quiere inducir al engaño, que me quiere soplar en el oído, que todo esto es una ficción, una autodecepción, es porque Dios se lo impide. El racionalista Descartes no tenía ninguna duda en afirmar, tengo fe en Dios. Y la fe en Dios es la que me permite continuar intrépidamente, con certeza, asertiva, en el camino de la razón. Con eso, Renato Descartes hizo un inmenso aporte a la búsqueda de la verdad. En esta sencilla frase de tres palabras, pienso, luego existo. Y en la forma en que Renato Descartes superó la tentación de creer que un duendecillo perverso lo estaba de nuevo engañando, es que sabemos que el vuelo hacia la verdad, el vuelo hacia esa luz que está al final del camino, el vuelo hacia esa luz que nos permite llegar por el túnel al final del camino, necesita de dos alitas. Dos alitas que no se oponen, que jamás se contradicen, sino que se complementan y se necesitan recíprocamente. Una de esas alas es la razón. La otra ala es la fe. En los minutos siguientes, no sé cuántos de esos minutos, pero no me importa la cantidad, voy a compartir contigo numerosos ejemplos, ejemplos tomados todos de tú y de mí rutina diaria. Te adelanto cuál es la tesis que quiero comprobar, y es que nuestra rutina diaria está compuesta de un sinnúmero de actos de fe, sin los cuales esa rutina, ese cumplimiento de nuestros deberes y este ejercicio de nuestros derechos, sería absolutamente imposible. Pero te anticipo, te aclaro, en los ejemplos que te voy a proponer, no estoy hablando de la fe religiosa, divina, sobrenatural. La virtud teologal de la fe se define como el asentimiento de la razón hecho libremente y con la gracia de Dios a las verdades que Dios nos propone. Asentimiento, es decir, aceptación intelectual, también con nuestra voluntad, pero por la gracia de Dios, que no se basa en la evidencia intrínseca que tenemos de lo que Dios nos propone, sino en que aceptamos que ese Dios que nos propone esa verdad no se engaña ni nos engaña. Esa es la fe religiosa por la que creemos, por ejemplo, que Dios es uno y trino. Esa fe por la cual creemos que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. O que bajo la apariencia del pan y del vino, una vez pronunciada por el sacerdote las palabras de la consagración, bajo la apariencia del pan y de vino, se transparentan las sustancias del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. No estoy hablando por ahora de esa fe religiosa, sino de una fe simplemente humana que me apresuro a definir. Esa fe simplemente humana sin la cual la rutina diaria que tú y yo practicamos sería imposible es el asentimiento cierto que hacemos a hechos, a verdades que no nos constan por evidencia propia. Nosotros no las hemos visto, no las hemos escuchado. ¿Por qué tenemos asentimiento cierto? Porque confiamos, creemos en un testigo que tiene dos cualidades. Entonces, la competencia o la ciencia, él sabe lo que dice, y la veracidad, él te dice la verdad. Es decir, ese testigo ni se engaña a él, ni te engaña a ti. Ya, ahora voy a ser más claro, más aterrizado. Ejemplos. Un medicamento, supongamos que estas son pastillas. No lo son, son granitos de mostaza que siempre llevo conmigo para recordar que con un milígramo, una cosita tan pequeña como un grano de mostaza, si mi fe tiene ese tamaño, yo puedo decirle a una montaña, trasládate al mar y la montaña me obedecería. Pero vamos a suponer que estas son pastillas. La etiqueta te dice de qué se compone. La etiqueta te dice que hay un instituto encargado de la salud pública que certifica que el contenido es auténtico. Y adentro probablemente encontrarás un folleto casi ilegible, de letra tan pequeña, que te dice para qué es indicado el medicamento y cuáles son sus posibles dañinos o peligrosos efectos colaterales. Tú crees todo eso. No te consta nada de eso. Es imposible que te conste que todo lo que se dice ahí es verdad. Estás dichosamente condenado. Y voy a subrayar el dichosamente condenado a creerle a lo que dice la etiqueta. Ahora, medicamentos, alimentos, alimentos envasados, se apresuran a decirte alto en calorías, tanto porcentaje de colesterol, de azúcar, de grasas saturadas. ¿Quién lo certifica? El ente encargado de la salud pública, el ente encargado de supervisar la calidad y contenido de los alimentos. Pero tú tienes que hacer un acto de fe. ¿Por qué? Haces un acto de confianza en que el testigo que avala lo que dice la etiqueta del tarro envasado es auténtico. Él sabe, él lo ha chequeado y él no te miente. Él te dice la verdad. Medicamentos, alimentos, documentos, un pasaporte, una cédula de identidad, una cédula que autoriza a conducir un vehículo. El diploma que acredita que este señor es realmente ingeniero, arquitecto, abogado, juez, economista, profesor. Cada vez que te presentas ante un profesional y le exiges un documento, tienes que hacer fe en que ese documento no es falsificado. Te piden, por ejemplo, una declaración ante notario. El notario hace fe pública. Pero ese documento puede ser adulterado. Alguien le falsificó la firma al notario. O el notario no estuvo presente y alguien firmó en su lugar imitándole la firma. Eso es un gravísimo delito, pero ocurre. Te presentan un certificado de alcoholemia. ¿Cuántas veces la persona encargada de certificar el grado de alcoholemia adulteró el porcentaje de alcohol? ¿Saben por qué? Porque la persona que fue sorprendida por un policía manejando bajo las influencias del alcohol era un famoso cantante que esa persona idolatraba. Entonces, adultera el certificado. ¿Cómo se puede adulterar? Perfectamente un certificado de autopsia para incriminar o liberar a una persona que goza o no de tu simpatía. Rarísima vez ocurre, gracias a Dios. Pero que de poder ocurrir, sí puede ocurrir. Y estás dichosamente condenado a hacer un acto de fe. Voy a ir más lejos. Cuando tú, mamá, diste a luz a tu preciosa criatura. La sacaron de tus manos y la llevaron a una sala en que se le prestan los auxilios indispensables. Transcurren algunas horas y después te la traen ya dichosamente arreglada para que tengas el primer abrazo cara a cara con este delicioso bebé. Esta epifanía que viene llegando fresquita, fresquita de la mano y del corazón de Dios. ¿Nunca te ha surgido una duda? ¿Este será mi bebé? ¿Saben lo que a veces puede ocurrir? Que en esa sala donde los llevan para prestarles las primeras diligencias y auxilios y precauciones, a veces la encargada se equivoca y te trae un bebé por otro. En mi país ha ocurrido. No digo numerosas veces, pero la suficiente como para generar una duda razonable. ¿Estás segura de que no te cambiaron el bebé? ¿Y estás seguro y segura de que eres hijo de quienes dicen ser tus padres? A lo mejor eres hijo adoptivo. ¿Cómo sabes? La prueba de ADN, me dirás tú. Sí, pero el certificado de la prueba de ADN o puede estar equivocado o puede estar también adulterado y falsificado. Estás dichosamente condenado a creer en los documentos, a creer en las personas, en las credenciales de las personas. Dime, la última vez que te fuiste a confesar con un sacerdote católico, le exigiste un certificado de que tiene licencia para confesar, que no se la dan a cualquiera. El hecho de ser sacerdote todavía no autoriza a confesar, salvo en condiciones excepcionales. O cuando entraste a un templo para participar en la celebración eucarística o escuchar atentamente un sermón sobre la palabra de Dios, te adelantaste a exigirle al sacerdote celebrante o al pastor que predicaba un certificado de que es licenciado en teología y que goza de toda la autorización de su obispo o del obispo del lugar para predicar en ese lugar. ¿Te das cuenta a lo que estamos llegando? Cuando bebes agua, agua potable, agua no contaminada, agua no envenenada, estás haciendo un acto de fe. Cuando abres tu correo, dices, ah, aquí me llegó un mail, y estás seguro y segura de que el mail es auténtico y que no ha sido contaminado, que no contiene un virus o que no está siendo hackeado. Estamos todos dichosamente condenados a hacer fe, pero fe humana. Para redondear el ejemplo, si miras a tu pasado, a tu pasado personal o al pasado de la historia del mundo, de la familia humana de la que tú eres miembro, te encontrarás con que prácticamente todo lo que tú dices saber de la historia tuya antes de que tú nacieras o de la historia hasta que tú tuvieras uso de razón. Y todo lo que sabes es una disciplina, una disciplina que se enseña en cátedras universitarias y en todos los colegios. Sobre la historia es el fruto y el compendio de un multitudinario acto de fe. Hacemos fe en la ciencia y en la veracidad de los investigadores, compiladores y transmisores de la ciencia de la historia. Y el presente, cuando tú quieres informarte, abres un periódico, sintonizas la televisión y a pie juntillas, casi ciegamente, crees que todo lo que dice en el papel, todo lo que se refleja en la pantalla, es verdad. Que efectivamente ocurrió un terremoto, que en realidad se cayó un avión, que en verdad hubo un golpe de estado, que en verdad fue elegido a una determinada persona en una muy disputada, muy reñida y conflictiva elección. Pero tú no estuviste. Tú simplemente haces fe en que el comunicador social investigó, chequeó las fuentes y te transmitió con íntegra fidelidad lo que efectivamente ocurrió. Tu pasado, tu presente, tu futuro. Tu futuro es un puro acto de fe. Cuando tú contraes matrimonio, estás haciendo una apuesta de futuro. Porque tú dices, tú sientes, es tu convicción. Esta, este, serán mi compañero, mi conyugué. Es decir, estaremos atados por un yugo, caminando juntos, mirando juntos en la misma dirección. Eso es lo propio del yugo. Engendraremos hijos. Los hijos son una apuesta al futuro. Contraeremos un crédito para comprar nuestra casa y tener nuestro nido. Pero el crédito, la palabra lo dice, es un credo, es un acto de fe. Fe en que tendrás recursos. Fe que la institución bancaria que te concedió el crédito tiene en que tú allegarás esos recursos para solventar después el crédito. Todo pasado, presente y futuro es un puro acto de fe humana. Es decir, asentimos con certeza, trabajamos con la absoluta seguridad de que las personas son lo que dicen ser y que las personas harán lo que se espera de ellas que hagan. Sin esa certeza, la vida sería, tal vez voy a inventar una palabra, invivible, imposible de vivir. Estaríamos obligados a esa permanente tortura que vivió en sus últimos años el millonario Howard Hughes, que vivía recelando de la capacidad de contagio infeccioso de toda persona o de todo objeto que se le acercara o que lo tocara. O de ese personaje de Jim Parsons, Sheldon Cooper, The Big Bang Theory, que no puede tocar siquiera el pestillo de la puerta de un baño colectivo, que no puede tocar un vaso que haya sido tocado por otro, que no acepta que lo abracen y que lo besen. Porque para él el beso, ese gesto precioso de transmisión y de fortalecimiento del cariño, no pasa de ser otra cosa que una transmisión de innumerables gérmenes tóxicos e infecciosos de boca en boca. ¿Te das cuenta que la vida se hace invivible si no creemos en que las personas son lo que dicen ser y que harán lo que se supone que deben hacer? Claro, Hannah Baker no sabía nada de esto. Hannah Baker recopiló sucintamente, apelé a 13 testigos, los 13 testigos me decepcionaron y por eso, chao, me despido de esta vida. Terrible objeción. ¿Cómo le respondes tú a todas las Hannah Baker de este mundo? A ver, voy a hacer una propuesta para enervar el argumento de Hannah Baker y de todo potencial suicida decepcionado de la calidad de los testigos. Los testigos no sabían o los testigos no decían la verdad. Lo primero que tendría que decirle, ¿te fallaron algunos testigos? Busca otros testigos, pero por favor, si tú por vocación, tú por estructura, por configuración de ser humano, de persona racional, eres un infatigable luchador, un sempiterno buscador, un infatigable explorador. Tú tienes vocación de escalador. ¿Por qué te fascinan? Nos fascinan a todas las altas cumbres. ¿Por qué el Everest ejerce una atracción irresistible? ¿Por qué en los Juegos Olímpicos, legado maravilloso de la antigua Grecia, de la Grecia sempiterna, dicen Alcius, Cisius, Forcius, Alcius, siempre más arriba, siempre escalando. Y Cisius, más rápido, y Forcius, con mayor fortaleza. Y tú, a las primeras de cambio, a la primera decepción, dicen, no, nada de escalar. Me hundo en las profundidades de la tierra de la que fui formada. Y nada de fortaleza, yo soy débil, yo no soporto más. Y nada de velocidad, apurarme, ¿para qué? Si todas las cosas que merecen prisa me han decepcionado mortalmente. ¿Quieres otro argumento? Cuando escucho en mi país, Chile, que el mundo es una porquería, que la sociedad está corrompida, que vivimos en una sociedad de ladrones, de estafadores, de violadores, de secuestradores, de abusadores, les propongo una estadística muy simple. En mi país somos alrededor de 17 millones. La población carcelaria, en un régimen judicial que es muy estricto, y que generalmente prioriza poner en la cárcel, en lugar de soluciones alternativas, la población carcelaria en mi país, y estoy hablando de población carcelaria, de personas que ya han sido condenadas definitivamente, personas que han superado todo el debido proceso, y que más allá de todo a dudas razonables, lesionaron bienes jurídicos de la más alta importancia, el bien de la vida, el bien de la libertad, el bien del patrimonio, el bien de la integridad y de la indemnidad sexual de otras personas, y el bien de la honra, y el bien de la verdad. Esa población carcelaria en mi país es de 60.000 personas. ¿Quiere usted hacer el porcentaje de 60.000 personas respecto de 17 millones? Te lo anticipo, es menos, repito, menos del 0,5%. Y eso, volviendo al tema que preocupa a todas las Hannah Baker de este mundo, significa que de cada 10 personas que viven en mi país, de cada 10 personas que viven probablemente en tu país, más de 9 merecen crédito. Más de 9 dicen la verdad. Más de 9 son competentes. Más de 9 no te mentirán, no te defraudarán. ¿Y qué hiciste tú? Te encontrán justo con el 0,5%, ya por último con el 1%. Y de inmediato pensaste, ah, los 9 restantes son de la misma calaña, de la misma decrepitud, de la misma mendacidad. Tenías que seguir buscando. Y si encontraste que los testigos en los que habías puesto tu confianza, tus compañeros de colegio, tu familia, el señor Porter, que era el consejero oficial de tu establecimiento escolar, te defraudaron, no supieron comprenderte. ¿Por qué no te comprendieron? Porque eran simplemente humanos. Porque eran solamente humanos. Y nunca se te pasó por la mente, querida Hannah Baker. Buscar un testigo más arriba, un testigo divino. Nunca pensaste que en el mundo actual, la tercera parte de la humanidad profesa la fe cristiana. Y la quinta parte, ¿qué es la quinta parte? El 50% de la humanidad profesa una fe basada en las sagradas escrituras. Y que de 10 personas que viven en el mundo, apenas una. Dice no creer en nada. Existen las religiones. Tú, Hannah Baker, creciste y naciste en un país cuyos padres fundadores atribuyeron a Dios la dignidad, la soberanía, la libertad. Vives en un país, vivías en un país, donde se celebra con especial solemnidad transversal, más allá de todo creo religioso, el Día de Acción de Gracias a Dios. Es decir, el 90% de la familia humana, el 90% de la familia del país en que tú vives, cree en Dios, le cree a Dios, cree en un ser competente, en un ser sabio, en un ser para el cual nada es imposible salvo la mentira. Es un Dios que no puede mentir, no puede mentir porque se negaría a sí mismo. Tú nunca pensaste en depositar tu confianza, decepcionada como estaba de los testigos humanos, en ese Dios, en el Dios que ya entrevió Aristóteles por la pura razón, en ese Dios en el que creen tantas familias humanas, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos en el Nuevo Testamento, ese Dios que en el Antiguo Testamento dice, hablando como habla tu mamá, tengo tu nombre escrito, grabado, tatuado, que difícil es borrar un tatuaje, en la palma de mi mano, aunque los montes se derriben, yo nunca me olvidaré de ti, yo seré siempre tu madre, seré siempre tu padre, seré siempre tu esposo, jamás te aborreceré, jamás desmentiré mi amor hacia ti, hagas lo que hagas, mi amor por ti permanecerá imperturbable, para mí nada es imposible, solo la mentira, te dice Dios, nunca confiaste en Dios, querida Jana, nunca pusiste tu esperanza, tu confianza, en aquel de quien se canta tan bellamente, hasta el martirio incluso, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿ante quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿a quién me van a temblar? El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Ay, si alguien te hubiera hablado convincentemente de ese Dios, Jana Baker habrías encontrado la más poderosa razón para seguir amando la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!